Ella es Luisana Padilla Chinchilla. Es la primera mujer egresada en dirección de orquestas y en dirección de bandas de la UCR. Empecé desde muy niña, a los cuatro años. Empecé a estudiar violín, posteriormente comencé con el piano y después estudié los dos instrumentos hasta graduarme en ellos. Y me llamó muchísimo la atención la dirección, más que todo la dirección de orquestas, posteriormente tengo la de bandas. Luisana se preparó por muchos años en la UCR. De hecho, ingresó a la etapa básica cuando tenía apenas 10 años de edad. Los sueños de esa niña se han vuelto realidad. Ha ampliado sus conocimientos, los comparte con otros y se ha convertido también en la primera mujer en dirigir las bandas intermedia y avanzada de la UCR. Ya poder manejar los sonidos desde un podio, ya sea con los violines, ya sea con los instrumentos de viento, todo eso, ha sido como complementar todo lo que he estudiado por muchísimos años. Christopher y Soledad son integrantes de la banda avanzada de la UCR. Ellos admiran y destacan la labor de Luisana. El profesionalismo a la hora de los ensayos. Llegar con todas las partes estudiadas. Ser consciente del tiempo que tiene ella para trabajar con nosotros. A mí realmente, o sea, me impacta mucho porque cuando la conocí no sabía que tenía esa faceta directora. Entonces, el ver a una mujer que nos iba a dirigir, uno como mujer se impacta bastante de ver toda esa fuerza que transmite. No obstante, para Luisana no ha sido un camino fácil poder llegar a dirigir. Siempre hay un problema de género, que eso es lo que yo quiero borrar, que ya no hayan esos obstáculos, que sí haya equidad de género, que no solo yo estoy dirigiendo porque soy mujer, sino porque soy una persona completamente capaz de hacer mi labor. Con muchísimo esfuerzo, como le digo, es un trabajo de horas. Llevo casi 30 años haciendo lo mismo y cada vez tengo que aprender y tengo que estudiar más. Creo que los obstáculos realmente se los hace uno mismo. Para Luisana, la música lo es todo. Así lo manifestó en varias ocasiones cuando la entrevistamos. Tiene entre sus metas concursar como directora, viajar para intercambiar sus conocimientos y sueña con un mundo menos estereotipado a nivel musical. Gracias por ver el video.